¡Hola, hola! Si quieres sincronizar tus transacciones de OrionX para calcular tus impuestos, solo debes seguir estos simples pasos. Entra a OrionX y dale clic a tu perfil. Ahí encontrarás la pestaña de Desarrolladores. Busca la sección de Keys y dale a la opción de Crear Key. Dale clic a Crear. Después de darle a Crear, recibirás tu clave API y el código secreto. Estos datos son los que llevaremos más tarde a Ledgify, pero todavía no vayas a cerrar OrionX, ya que más tarde activaremos la opción de Stats. Abre tu cuenta de Ledgify y crea una cuenta para importar tus transacciones. Cuando llegues a la parte de Conectar el Exchange, elige OrionX. Ingresamos los datos que nos dieron anteriormente y antes de hacer clic en Conectar, vamos a ir a OrionX y haremos clic en Stats. Ahora haremos clic en Conectar y le daremos una contraseña. Haremos clic en Continuar y finalmente en Guardar. Y así tendremos todos nuestros datos importados.